Hola, recuerda con Mateo esta maravilla de canción de los años 60 de los Proco Hardware con su blanca palidez que versionaron en español maravillosamente los pop-tops espero que te guste la versión de Mateo, para ti Caminos en el cielo, misterios en el mar y las sombras del del pelo que me vienen a señar si preces que se mecen con el viento nocturnal y vibrando con el órgano un preludio sin final entre mis sueños te veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca palidez y tu rostro tan sereno estrellas que se apagan palomas que se bajan pensamientos que divagan y siempre aquel refrán que suena en mis oídos con la fuerza de obsesión y llorando con el órgano y llorando con el órgano y tu rostro tan sereno y tu rostro tan sereno con su blanca palidez y tu rostro tan sereno En mis sueños te veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca palidez con su blanca palidez Qué bonito recordar canciones joyas como esta Adiós, hasta luego, hasta un próximo tema Espero que te haya gustado, dame tu like si te ha gustado, gracias Gracias